El 10 de diciembre del año 2021 finalizó este juicio oral y público a Ramón González Dar y su hijo Fernando Ramón González Carjallo con una sentencia ejemplar. Una condena histórica para un usurero y su hijo que fue utilizado para lavar dinero. ¿Y por qué recordamos? No solamente por los años de condena, por quien fue la persona condenada, sino porque pocas veces, si no fue la única. Un tribunal de sentencia pidió perdón en nombre del Estado paraguayo a las víctimas de usura, a todos los que habían sido sometidos a procesos judiciales. Y no solamente por el daño que les hizo Ramón González Dar, sino porque fiscales y jueces se prestaron para procesarlos cuando las víctimas eran ellas. A más de un año y seis meses de haberse dictado esta condena, queremos saber cómo está ese perdón que el Estado tiene que dar a las víctimas. Y para eso nos acompaña justamente en esta edición del abogado Federico Campos López Moreira. Doctor, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, un placer, un saludo para vos, tu prestigioso programa y tu prestigiosa y pensante audiencia. Y te contesto ya tu cuestionamiento que hiciste ante la audiencia. Y recalco, recalco lo que dijiste y voy a recalcar hasta no cansarnos que esta victoria fue una victoria de tres enclaves ciudadanos. La prensa, la ciudadanía organizada de la cual formamos parte los abogados de las víctimas y las víctimas. Y el apoyo de organismos internacionales y países amigos que luchan contra el crimen organizado como los Estados Unidos de América. Entonces, y que lo grave acá no es que Ramón sea criminal. Lo grave es que haya tenido para la consecución y término de su crimen como ayudantes, coautores y cómplices a fiscales y jueces que hoy los tenemos bajo la mirada, la investigación y la punición del jurado en juiciamiento del magistrado que con su luz y sombra lo estamos logrando. También tenemos el apoyo del Congreso, del cual yo formo parte como asesor legislativo y jurídico. Y un enclave de ministros que nos está ayudando en la corte para que más temprano que tarde los 47 millones de dólares ciudadanía, audiencia. En la sentencia 515 del año 2017, donde logramos nada más y nada menos que encerrar al líder, al líder, porque él era líder. El hermano era el miembro del jurado en juiciamiento magistrado y del Congreso que llamaba por teléfono a decirle a los jueces que se le paga a mi hermano el usurero. Es triste esto. Y jueces y fiscales se arrodillaban. Entonces, esta avenida acá, Carlos, es una avenida de triunfo y de festejo nuevamente de que se puede. De que en el Paraguay si nos organizamos así como ustedes, la prensa, sigo diciendo, le duele. Al sistema judicial y fiscal le duele. Un Carlos le duele, un ABC le duele, un Última Hora le duele. ¿Por qué duele? Porque es la bajada del telón en donde se ven todas las porquerías que nuestra justicia hoy no nos da. Entonces, hoy nosotros estamos más firmes que nunca y vamos a irnos por el sistema penal. Porque el resarcimiento del daño a las víctimas... Claro, porque pudieron haber hecho a través del sistema civil, doctor, a través de un proceso civil. Pero ustedes deciden ir por el sistema penal teniendo en cuenta esta condena. Y estamos pensando no solo el resarcimiento que González darnos tiene que hacer a nosotros, las víctimas y sus asesores, sino que el Estado. Yo quiero lograr y lo voy a lograr que el Ministerio Público, así como el Estado de Paraguay, se pasa pagando violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Y que ahora creo que se va a ir un tal Diego Moreno, que en algunas cosas opino como él, pero en otras cosas me parece que un representante de la dictadura como su papá no me parece que sea para ese lugar. Aunque es una buena persona, ¿verdad? Pero eso es cosa de otro mundo. Pero sí, Paraguay se pasa pagando violaciones a los derechos humanos. En esta causa, por ejemplo, se violaron derechos humanos. Entonces, una cosa es quitarle a González d'Aer para devolverle a ese señor que ya no está vivo, que le quitaban su casa. O a devolverle a esa fábrica que daba 1.400 empleos y que yo soy su abogado en Luque y Limpio, que se tuvo que ir un brasilero inversionista y tuvo que engañar a sus proveedores ganaderos por culpa. O sea, una cosa es el castigo monetario que vamos a lograr como daño en lo penal. Y acá te adelanto a vos y lo digo a la audiencia y que vence en julio. Y estamos metiendo en un grupo grande para que esos 47 millones de dólares se repartan de la manera más equitativa y justa posible. Y otra cosa es que queremos que la Fiscalía, que el Ministerio Público... Doctor, antes de pasar a lo de la Fiscalía nomás, en julio, ¿qué vence? El plazo que tienen ustedes como para acercarse a la justicia y decir que lo presento como víctima. Claro, porque el plazo ocurrió a partir de que la Corte haya confirmado la sentencia, a primera instancia, la sentencia, la histórica sentencia SD-515, en donde decía que no solamente hubo este lavado de dinero, evasión impositiva y usura, sino que hubo denuncia falsa. Y el Ministerio Público que estaba sentado ahí, a mi lado, y yo le decía a la doctora Alcaraz y al doctor Legal, ¿ustedes no vieron que hubo denuncia falsa? Que a 515 personas le dijo, le denunció por la misma cosa, en la misma plaza, en el mismo lugar, que el relato de hechos era igual para todos, no se tomaba el trabajo ni de cambiar. ¿Ustedes no se dieron cuenta que todas las denuncias eran falsas, que no constituían estafa, que no constituían apropiación? No, no se dieron cuenta. No se dieron cuenta que hubo asociación criminal. Tuvo que una jueza y las otras dos decirle, Ministerio Público, una vez más nos hacen pasar un bochorno ante la ciudadanía. No importa, lo logramos. Y ahora, eso queremos que el Ministerio Público pague. ¿Sabes qué, Carlos? Y acá me hago un voto de esperanza. El Ministerio Público hoy va a ser estudiado como un órgano fallido de nuestra Constitución Nacional. Pero para solucionar eso, en la Cámara Legislativa, en la Cámara de Diputados, en varias comisiones, estamos cambiando lo que se puede cambiar de la ley sin afectar la Constitución. Lograr la querella conjunta. De alguna manera, con algún cambio en la ley, que el Ministerio Público no sea el titular de la decisión penal pública, porque está visto. Aldo Cantero le imputa a, no sé, Estela Mari Cano, una fiscala corrupta, me hago cargo de lo que digo, le imputa a Mario Ferreiro. ¿Quién le devuelve a Mario Ferreiro después que se dieron cuenta que era mentira? ¿Quién le devuelve todo ese daño? Aldo Cantero, por cuestiones políticas, evidentemente, le imputa a un expresidente y a políticos. O sea, parece que actúan como sicarios fiscales. O como cobradores. Yendo nuevamente al proceso de usura, doctor, para no... No, pero es que todo tiene que ver... Sí, perfecto, tiene todo que ver con eso y vamos a irnos contra esos sicarios fiscales. Pero quiero utilizar ese término que recordaste, porque ustedes, las víctimas, todas las víctimas que declararon este juicio, dijeron, fiscales y jueces fueron utilizados, utilizados por este señor como cobradores, porque nos apretaban a través de fiscalía y de la justicia para que paguemos nuestra cuenta. La otra utilizó una palabra, ordenanza. 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 Anda a cobrarle a fulano. Y en vez de llevar un arma, ¿verdad?, lleva la ley, la ley torcida. Eso ocurrió en este país. Eso ocurrió y nunca más va a volver a ocurrir. Y, ojo, señores jueces civiles, señores jueces penales, Carlos, la Constitución, el Pacto San José de Costa Rica, el artículo 193 del Código Penal, el artículo 27, 299 y 356 del Código Civil, dicen que para exigir algo, algún cobro, ante la justicia, ese cobro debe estar enmarcado en la ley y en los valores éticos y morales. Uno no se puede ir al Poder Judicial, ¿verdad?, para cobrar algo que está fuera de la ley. Entonces, es muy simpático. Hoy los juicios ejecutivos, Carlos, y esto es grave, porque los usureros que siguen existiendo usan juicios ejecutivos para cobrar deudas que no son legales. Entonces, te dice el juez, y vos sos abogado y lo sabes, no se discute la causa. ¿Y si la causa es magnamesa contra Fidel Zavala? Ah, no, no importa, el cheque tiene que pagar. No, señor. El Poder Judicial es para actos legales. La calle es para actos ilegales. Entonces, eso es lo grave. Entonces, vamos a hacer que el Ministerio Público, a través de cambios y de reglamentaciones, de leyes, no sea el titular de la acción penal pública. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, el caso del gas, ese que explotó, ¿te acordás? Que yo soy el abogado del niño, de los padres del niño que murió, la familia Rubén, a quien le mando un abrazo. Todavía no se elevó la... Ahora, hace poco, le vamos a la causa judicial. Después de tres años. Y el Ministerio Público sale a favor de los tipos que posiblemente estaban ordeñando el gas. Piden sobreseguimiento definitivo. Por lo menos se merecía un juicio oral. Bueno, lo logramos con ayuda de la Embajada de la República, hermana República Argentina, porque el chico que murió era argentino. O sea, si a tu hijo le matan, estás de manos atadas porque dependes de un fiscal, como Aldo Cantero o Estela Maricano, que tranquilamente, por una dádiva, por un favor político, dice, no, no, ya se murió el muchacho. Ya vamos a ir a remediar esto. Entonces, lleguen a un acuerdo cristiano, me dijo una fiscala que tomó el caso. O sea, esperá un ratito, no le mezcles a Cristo acá. El Estado necesita justicia. La gente necesita... O si no, van a seguir explotando camiones en Villaliza. Entonces, quiero nomás recalcar en este programa, que es muy de debate jurídico, qué importante que es que ustedes a la prensa le controlen con lupa gigante a los fiscales que son totalmente... Vuelvo y digo, mirando a la cama, sicarios jurídicos, ¿ok? Y hay hombres y hay mujeres, ¿ok? No olvidemos de Ana Giralda, por ejemplo, doctor. Por ejemplo... Bueno, yendo al proceso de indemnización a las víctimas, hasta julio ustedes tienen tiempo para presentarse. Claro, porque... Yo, Federico Campo López Moreira, en representación de Juan Pérez, Carlos Ortiz... De Frigorífico San Pedro, de Tati Suizarreta, y de otros tantos. Y me van a tener que pagar. ¿Y cómo sigue, doctor, eso? ¿Cómo sigue eso? Estamos muy bien, porque nos tomamos el tiempo de meter jurisprudencia internacional. Estamos trayendo jurisprudencia desde el Torah. Recuerda que somos judo-cristianos, ¿verdad? Estamos trayendo jurisprudencia romana. Los romanos ya sancionaban la usura. O sea, estamos trayendo jurisprudencia del Paraguay, estamos trayendo jurisprudencia de Perú, estamos trayendo jurisprudencia de la Argentina. Estamos haciendo un escrito que si no nos dan lo que no tienen que dar, bueno, Paraguay va a estar en problema. Justamente esa es mi consulta, doctor. ¿Quién determina cuánto es lo que se le tiene que dar a tu cliente del frigorífico, a tu cliente que fue víctima de usura y que perdió su empresa, que murió su papá? ¿Quién determina eso? Porque ustedes como víctimas hacen un pedido y calculan el daño. El daño, exacto. Pero ¿cómo se finalmente eso se dirime? En lo civil el cálculo es más pragmático y más matemático. Claro, pero vayamos a lo penal porque va por esa vía. Bueno, en lo penal se calcula hasta el daño psicológico y los daños subyacentes. ¿Ok? Por ejemplo, tengo un cliente que, una clienta que al informársele a su esposo que la casa se le estaba rematando y que venían oficiales de justicia contratados por González Daer e inclusive camionetas de la fiscalía, porque así se movía, para sacarlo de la casa o para presionarle, muere el señor. Yo te pregunto, Dalo, ¿cómo le resucitamos a ese señor? ¿Verdad? Por lo menos que le compren una casa igual o mejor a la que tenía. Entonces, ese es uno de los cálculos. ¿Verdad? Después, por ejemplo, una persona que su mamá le tuvo que dar una casa para que ponga como garantía para salvarle a su nuera que estaba internada y pierde la casa y nunca le contó a sus hermanos. Hoy no se habla con sus hermanos. A ver, ¿cómo monetarizamos eso? Ese dolor, ¿cómo se monetariza? Bueno, pues tenemos jurisprudencia de ello. Porque lo material se recupera. Lo inmaterial no se recupera. Entonces, estamos haciendo un cálculo muy asimétrico en base al daño, al daño psicológico, al daño de la capacidad. Por ejemplo, la fábrica que se cerró entre Luque y Limpio, ¿cuánto hubiera producido? ¿Cuánta gente quedó sin trabajo? ¿Cómo se puede hacer para que ese señor que tuvo que escaparse al Brasil vuelva y diga, bueno, quiero poner una fábrica igual o mejor? Claro. Doctor, tengo una última consulta. Tenemos dos minutos. Pero nos está viendo la abogada Raquel Talavera, representante legal de Ramón González D'Aer, y nos hace dos especificaciones. Que declarar inadmisible no es lo mismo que rechazar. Está todo bien. La sala penal declaró inadmisible el recurso de revisión que planteó ella, justamente en representación de Ramón González D'Aer. Y lo otro que nos dice que usted nunca fue denunciada por el señor Ramón González D'Aer, claro, pero usted es representante legal de personas que sí fueron denunciadas por el señor. No sé qué es lo que quiere decir la señora Raquel Talavera. Creo que es la que dijo que la esposa de Ramón González D'Aer no tendría por qué entrar en el proceso. Bueno, el equipo de ellos, ¿verdad? Entonces, yo me río. Es como que la esposa de Pablo Escobar diga, no, peor, ¿te acordás que la señora Ramón González D'Aer dijo, todo lo que hay ahí es mío porque yo me quiero separar, ya no le quiero más a Ramón porque se fue a la cárcel, algo así, me disilusionó de él, le descubrí, no sé qué. Disilusión conyugal argumentaron. Sí, porque le pillé que andaba con alguien, no sé, inventó algo que yo no le quería más. Entonces, nosotros no somos tontos, las víctimas y los abogados menos. Dijime, espera un ratito, señora, le aguantaste 50 años y ahora que está preso le pillaste o le descubriste algo. No, quiero la mitad, dijo, porque eso me corresponde. Ah, o sea, es como que le descubran, es como que, para resumir, es como que le descubran a la esposa de Pablo Escobar porque está confirmado que es un crimen lo que hizo. Entonces, la mitad de los crímenes, la plata que gané con los crímenes, para mí, porque soy su esposa, pero qué lindo, viva el Paraguay. No, señor. Señora, doctora Raquel, con mucho respeto de profesional, le digo, yo sé que no es fácil defenderle a un criminal como el que usted le defiende, pero, por favor, por respeto a las víctimas y a la Constitución y a las leyes establecidas, trate de ser seria. Doctor, en julio vence el plazo, en julio ya tendríamos que tener la presentación de todas las víctimas pidiendo este... antes vamos a meter. Claro, pero para julio, porque digo como plazo. Sí, porque la corte da la sentencia y a partir de ahí se cuentan... ¿En cuánto tiempo debería despedirse ya el tribunal? Porque hay que tener en cuenta algo, la doctora Claudia Quichoni, que fue presidenta de este tribunal, ahora ya fue designada camarista. ¿Ya hay otra jueza designada a este tribunal teniendo en cuenta que van por lo penal? Sí, señor, ya hay, ya hay. Y es bueno eso porque le da transparencia y claridad, ¿verdad? Pero, pero... vale decir y que la ciudadanía sepa... ¿Cuánto tiempo tiene la justicia para despedirse, doctor? Y... Porque yo como víctima, me pongo en mal el papel de la víctima, me gustaría que fuese para mañana, pero ¿cuánto tiempo tiene la justicia para decirte el cliente del doctor Federico Campos López Moreira tiene razón, este es el momento que le corresponde, la querella tiene razón, ¿en cuánto tiempo se debería resolver esto? En realidad es un caso de sui generis, ¿verdad? En realidad lo que logramos ustedes, nosotros y el Paraguay no tiene parangón en la historia, o sea, hicimos historia, hicimos todo esto, lo que, lo que, lo que, no podemos ser exigentes porque como bien dije al principio, no son crímenes normales ni los daños, son daños fáciles de calcular, nosotros somos, vamos a ser pacientes, ya logramos meterle 15 años, o sea, todos logramos que Ramón, le habíamos apostado a Ramón y a su equipo 10 años, Ramón, te fuiste 15, entonces, para terminar, recordemos, no puede haber paz si no hay justicia, en este y en todos los casos, y sin una fiscalía, Paraguay está enfermo y la infección se llama fiscalía y el antídoto se llama querella conjunta y a eso vamos, no puede haber paz si no hay justicia, gracias por tu invitación.